Cierro de nuestra manera, siempre nos hayan, el Cielito de la Cádiz, Cierro de los argentinos, sumiéndonos en el caos y en la derrota, como para no creer en los milagros ni tensas. Ya ven, ya ven, amigo, ni las plagas quieren a los bodos. ¡Viva el gobernador! ¡Viva! A ver, Payador, esa música que se escucha por el sur, con esa letra morenita que usted le puso y dice que a mí tanto me gusta. Nosotros le llamamos aire de cuella, porque es lo que buscamos y lo que vamos buscando detrás los caminantes. Y hasta algunos tucumanos ya se están animando a bailar. Hay un grito sagrado que alzó su vuelo, hay aljado huella sobre este suelo. Pero sobre todo, en especial, en nombre de mi señora madre, queremos pedirle y agradecerte al señor gobernador y que por favor sea él el que con sus palabras cierren estos misterios. Pero sobre todo, le queremos agradecer y pedirle que por favor nos lea las buenas noticias que he traído de Buenos Aires. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, pero tiene que agradecerle a su señora madre que ella fue quien ha seguido esta hermosa residencia para la Comisión de Apagos. Y créanme que no hay un lugar más indicado para hacer estos testigos. Como no hay un lugar en todo Tucumán para hacer estos anuncios. El director supremo de las provincias unidas del Río de la Plata, dando cumplimiento al estatuto sancionado en mayo pasado, invita con particular espero y eficiencia a todas las ciudades y villas de la provincia del interior para el pronto nombramiento de diputados que den forma a una constitución. Los mismos deberán reunirse en Tucumán para satisfacer la demanda de los amigos federales. ¡Viva Tucumán! ¡Viva! 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 Y caballeros, les doy la bienvenida a mi casa. Y les agradezco que tengan ese espíritu patriótico bien en alto. Por lo que me han hecho saber mañana martes 9 de julio, estamos esperando noticias de ese congreso. Y de ser así, mañana, en esta misma casa y a esta misma hora, espero a todo el pueblo a celebrar como jamás se ha festejado en esta parte de América. ¡Viva el gobernador! ¡Viva el gobernador! ¡Viva el gobernador! Fue muy breve lo mío, señores. Simplemente hemos decidido con el diputado Sánchez de Bustamante, el diputado Rascón, quienes confeccionaron conmigo el orden del día. Y también acá, el presidente de la Frida, el vicepresidente Boedo, el secretario Paso, proponer a esta asamblea la posibilidad de modificar el orden del día. Para esto, pasaríamos a tratar directamente el tema de la independencia, dejando para otro momento lo relacionado a la forma de gobierno. Tema que, como hemos visto, no hay tanto concepto. Esta modificación, señores, solo la podemos realizar si la aprobación de esta asamblea es un año. Así que, los invito a votar por la aprobación levantando la mano. Muy bien. Viendo lo resuelto, el diputado... Gracias, señor presidente. Entiendo que todos los que estamos aquí presentes, queremos que las provincias del Sur sean una nación libre e independiente del Reino de España. Por lo tanto, pongo a consideración a ustedes el acta que hemos regalado a tal el resto. que la benemérita y muy linda ciudad de San Miguel de Tecumán, a nueve días del mes de julio de 1816. El diputado Medrano, sería la palabra. Gracias, señor presidente. Yo sugiero que, para despejar toda duda, con respecto a la posibilidad, nefasta posibilidad, de que alguien quiera anexarnos como colonia a Inglaterra, o a Portugal, por ejemplo, que coste en ese acta, si es que ya no costa, de que queremos ser libres e independientes, de los reyes de España, sucesores metrópolis, y de toda otra dominación extranjera. Nada más. ¿Costa eso en el acta...? Bueno, no costa eso, pero si todos estamos de acuerdo, podemos incluirlo. ¿Costemos...? Bien. Entonces, ¿costará eso en el acta...? ¿Costa en el acta...? ¿En la benemérita y muy linda ciudad de San Miguel de Tecumán, a nueve días del mes de julio de 1816? No. Los representantes de las provincias unidas de Sudamérica, reunidas en el Congreso General, invocando al Eterno que preside el Universo, en nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres de todo el globo, la justicia que rega nuestro voto. Declarar consolentemente a la paz de la tierra, qué voluntad, enánime, inubitable, de estas provincias, romper los violentos vínculos que lo obligan a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados, embestirse en el acto carácter de una nación libre e independiente, del rey Hernando VII, sucesores y metrópolis. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva! 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 Viva! Viva el camión, préstame tu fusil, que es la revolución que ya lo viene con pascín. ¡Tierra del sol, más allá de Jujuy! ¡Viene con Almarún a cantar, Almarún! ¡Tierra en armas que seas de mujer, amazona de la libertad! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Se harán en nosotros shadows ¡Gracias! 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 ¡ active?, ¡ Cody! ¡Oh, un rey, nuestro gloria a mí!